Estamos en el programa Vamos a Conversar. Nos encontramos esta vez con nuestro invitado, abogado y diputado del PAC, Rafael Virgilio. Mucho gusto, gracias por compartir este Vamos a Conversar. También nos encontramos con la politóloga y académica, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, politóloga graduada en la Universidad de La Habana, Cuba, Divina Albarenga. Gracias por estar con nosotros, Divina. Y nos acompaña también el licenciado Eugenio Sosa, experto en movimiento social, cambio social, académico, sociólogo, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta vez nos convoca, este Vamos a Conversar, acerca de la democracia y las nuevas democracias. Quisiéramos saber, Divina, cuál es en la parte teórica, en esta parte académica, Nosotros como universidad estamos con la función de dar a conocer a nuestra audiencia cuál es el papel de los partidos políticos, de la estructura social, del Estado mismo. En vista de esto, estamos viviendo un sinnúmero de movimientos sociales, estamos viviendo todo un replanteamiento de la democracia representativa hacia la democracia participativa. Y es así como quisiéramos conocer, Divina, desde tu postura, desde tus conocimientos como politóloga, académica de ciencias políticas, cuál es esa función del Estado que antes se veía teóricamente y que realmente hoy se está volviendo a reescribir, porque se están replanteando cosas frente a los nuevos acontecimientos. Bueno, gracias por invitar. Vamos a conversar. Es muy importante que conversemos sobre la democracia. Primero porque es un término y un modelo que fue creado desde el siglo V, antes de nuestra era, antes de Cristo, por los griegos. Y interesante porque la democracia, después de los griegos, sufrió una decadencia cuando los imperios surgieron como imperios en la humanidad. Y fue así que se ha olvidado por muchos siglos y reaparece hasta en el siglo XX, cuando ya aparece en la República, si se da la ilustración como un periodo de reforrecimiento de la ciencia, del arte y de la cultura y de regreso de la razón como fundamento para analizar los fenómenos. La democracia se construye a través de varios preceptos. Primero tenemos que hablar sobre el concepto de soberanía propuesto por Bodino en aquellas épocas lejanas, pero posteriormente Montesquieu nos habla de la separación de los poderes que todavía seguimos utilizando en las democracias modernas. Posteriormente las democracias sufren un hecatombe cuando se da la Segunda Guerra Mundial con el fascismo y el neofascismo, instalando gobiernos dictatoriales y totalitarios. Es así que la democracia se vuelve a reconstruir a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Mujer. Y lo importante de esto es que la democracia es un sistema que es aplicado en varios países del mundo, pero por dos formas, la democracia representativa y la democracia participativa. Una no contradice a la otra. En realidad no es que vamos a anular la representación, sino que esa representación va a contar con más participación de la ciudadanía como veedora de los procesos de participación. Eso quiere decir que la ciudadanía va a estar comprometida con su propio desarrollo y con el desarrollo de sus países. La democracia no es algo que se logra ya. Ya logramos la democracia y ya la tenemos. No, fíjense lo que pasó con el fascismo y con el nazismo. O sea, ahí se perdió la democracia. No es que ya la construimos y ya la logramos. La democracia es todos los días hay que hacerlo y hay que hacerlo en la vida cotidiana, en la universidad, en la escuela y en los partidos políticos. Muchas veces se cree que democracia es sinónimo de que existan partidos políticos. Y también se cree que la democracia es que existan elecciones. Eso no es democracia. La democracia tiene tres pilares fundamentales, que es la democracia social, la democracia política y la democracia económica. La democracia política quiere decir no solo la participación de partidos políticos, sino la participación de la ciudadanía. Una ciudadanía que propone, construye y acompaña a los líderes políticos en la construcción de los países y de las naciones. En vista de eso que nos cuentas, Divina, esa participación política de la que tú nos hablas, ¿qué puede contarnos Eugenio Sosa para que después demos paso al diputado Virgilio y nos diga un poco? Ustedes nos están contando de esa parte teórica, conceptual y el deber ser, pero también vamos después a consultarle a nuestra invitada especial sobre qué está pasando. ¿La democracia se está realmente consumando, así como los teóricos lo anuncian o como en la academia se enseña? ¿Qué nos puede decir Eugenio? Bueno, yo quisiera centrarme en un elemento muy básico. Y yo creo que el tema central de la democracia es la forma de organizar y ejercer el poder. Y luego podemos conectarlo con una serie de elementos, pero desde mi punto de vista ese es como el elemento cardinal, vertebral. Cómo se organiza, cómo se llega y cómo se ejerce el poder y todas sus implicaciones. Creo que es importante, hablando de conversación, seguir algunas ideas que ha planteado Divina. Cuando habla de que no es algo que se logra, algunos autores dicen la democracia siempre va a tener un rótulo y ese rótulo va a decir en construcción. Es decir, es difícil hablar de un Estado final en el sentido de la construcción democrática. Entonces, por eso a veces es preferido hablar de procesos de democratización. Y ahí lo digo con otro elemento. Casi todos los logros de perfeccionamiento de la democracia son procesos de luchas, de los subalternos, de actores sociales que han ido ampliando el horizonte democrático. Y esto es importante porque en la actualidad yo creo que América Latina e incluso el mundo vive un momento de transición hacia la ampliación de horizontes democráticos. La vieja idea de democracia reducida a los principios básicos de la filosofía liberal están en crisis. Y hay una idea de renovar y de reconstruir la democracia o de construir nuevas democracias. Y el otro elemento también de que quiero darle idea de lo que ha planteado Divina, que me parece importante, es romper con algo que cotidianamente a veces se menciona y es romper con la idea de la dicotomía representación-participación. Hoy en día en las sociedades complejas ambos elementos son interactuantes y es difícil decir que una democracia, unos están por representación nada más y luego los que quieren participativa que van a anular la representación. En realidad las sociedades se han complejizado y la representación siempre va a estar ahí. E incluso en organizaciones pequeñas, hasta comunitarias, siempre hay algún tipo de representación. El tema es cómo tener calidad de representación y el tema es cómo esa representación es cada vez más conectada con lo participativo. Yo creo que ahí hay elementos importantes para ver la realidad nuestra y también lo que sucede en general. Podríamos decir entonces que últimamente se escucha a los medios y nuestros estudiantes nos preguntan es verdad que los partidos nuevos entonces ya están fracasando, dicen que se están peleando entre ellos, eso no tendríamos que verlo como anormal sino parte de la forma que tú mencionabas. Bueno, yo creo que los partidos en tanto tienen el legado también de las democracias viejas dentro de las democracias modernas, para decirlo un poco en ese sentido, no de la democracia antigua que se refirió a Divina, tienen un desafío también de cambio. Y en realidad los partidos siguen anclados a viejas formas de actuación y de alguna manera por eso también se ha planteado la crisis de la representación como la crisis del ejercicio de la representación de los partidos. Porque de alguna manera los partidos ante los nuevos desafíos sociales y las nuevas demandas ciudadanas y anclados en el ejercicio del poder normalmente se han distanciado mucho de la ciudadanía, de las demandas populares y también les cuesta dar respuesta a ellas. Entonces Virgilio, ¿qué podrías decirnos? Ya hemos escuchado a nuestros compañeros politólogos, sociólogos, darnos una antesala de la parte conceptual teórica. En lo que tú llevas de tu ejercicio como diputado, ¿qué podemos decir? ¿Realmente sientes que todo eso que se aprendió en la escuela, de cuál era la función de los partidos, etcétera, se logra concretar en tu vida política o hay muchos desafíos? Bueno, en primer lugar el agradecimiento a poder compartir aquí en el canal de la universidad, aclarando que yo no soy un académico, soy una persona de únicamente un grado universitario, pero me juzgo como un observador de la sociedad. En primer lugar, quiero destacar que para hacer democracia hay que tomar en cuenta un elemento fundamental que es la cultura. ¿Qué somos? ¿Cómo somos culturalmente? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Entonces, cuando tú llegas al Congreso Nacional y tú conoces los otros diputados, conoces los líderes que están adentro, que es una representación muy amplia la que hay en algo interno del Congreso de Honduras, tú ves un reflejo de la sociedad. ¿Y cómo es nuestra sociedad? ¿Cómo somos en nuestras casas? ¿Cómo era mi papá? ¿Cómo son mis tíos? ¿Cómo son los padres de mis amigos? Y vemos que en Honduras, a mi modo de ver, existe un autoritarismo legendario, antiguo. Entonces, si en mi casa hay machismo, si en mi casa se disminuye la mujer, si en mi casa no se escuchan a los comensales de la mesa y solo se impone una opinión, o al contrario, si hay una mesa verdaderamente abierta, transparente, si los padres tienen doble vida y ocultan una parte de su vida, entonces hay que reflexionar cómo es nuestra sociedad, porque eso es lo que se refleja a lo interno del Congreso. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el concepto de la democracia, como está en los libros, como lo explica tan lindamente Divina y Eugenio, nosotros no podemos ver que eso se transporta a la realidad, porque la realidad hondureña precisamente es otra. Honduras es un país, hay que reconocerlo, pequeño, pobre, atrasado, todavía la difusión de la información y de los libros es todavía muy pobre, para comprar libros tienes que llamar a otros países o mandar a pedirlos a Sudamérica o a Europa. En realidad, eso significa que se impone la tradición contra lo que puede permear esa tradición, que es como el intelecto y las ideas. Nosotros vemos entonces a lo interno del Congreso Nacional, que hay comportamientos verdaderamente autoritarios, no solo a nivel de presidencia del Congreso y de Junta Directiva, sino que cómo trabajan las jefaturas de bancada, cómo trabajan las jefaturas de comisiones, cómo trabajan las delegaciones que van al exterior. Y vemos nosotros que hay un estilo donde el mando, tanto del Congreso como de las pequeñas organizaciones, lo interno del Congreso, son verdaderamente autoritarias. Y el espacio para permitir que la persuasión entre o que la persuasión seduzca, es verdaderamente pobre. Lo que más domina son los intereses, lo que más domina son las conveniencias, los arreglos, que creo que también deriva de algo que se llama el afán de autoridad, el afán de poder, el afán de ser importante. Porque el Congreso solo es un reflejo de lo que es la sociedad hondureña. Si somos personas en Honduras que somos afanosas de querer ser, de ser lo que no somos, de ser importantes, de ser líderes, de ser... pero un afán sin sustento, entonces eso es lo que vamos a tener reflejado en la Cámara, porque aquí pasa mucho la comprensión psicológica, la comprensión sociológica de qué es lo que pasa dentro del Congreso. Entonces, imagínate que nosotros que somos urbanos, somos personas de la universidad, un ambiente tan suave y tan lindo que no vemos nosotros, pero el mundo de afuera es muy violento, porque hay una cultura no hondureña, sino mundial, donde el éxito se mide con dinero, el éxito se mide con el coche, el éxito se mide con ser importante. Entonces, también hay esa lucha reflejada a lo interno del Congreso. Como nos dice Eugenio, ¿verdad? La democracia es un proceso en construcción, y desde esa línea de que es un proceso en construcción, todas las y los ciudadanos debemos poner nuestro grano de arena para construir ese proceso llamado democracia, para mejorarlo, para ir enriqueciéndolo, y desde ahí ir construyendo ciudadanía. Vamos a una pausa, y esperamos que sigan conversando con nosotros sobre este lindo tema acerca de la democracia. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural. Estamos en nuestro programa Vamos a Conversar. Nos encontramos con Divina, con el diputado Virgilio, con el licenciado de Sociología Eugenio Sosa. Estamos conversando acerca de la democracia y las nuevas formas de construir esa democracia. Divina. Estábamos en el último segmento, decíamos, ese rol, ¿verdad? Ese rol de cada uno de los ciudadanos, ese rol acerca de ir construyendo esa democracia. ¿Qué nos puede decir frente a la cultura actual, frente a esos nuevos escenarios, ¿cuál sería nuestra...? Bueno, Virgilio nos trazó la ruta real, de la política real en el Congreso Nacional. Y nos dijo que esa era la democracia real. Nosotros, Eugenio y yo, hablamos de una democracia ideal. Ahora podemos irnos enfilando hacia una democracia posible. Y es que realmente hay muchos conceptos en la ciencia política que le otorga una gran importancia a los partidos políticos para ejercer esa democracia, para que se dé esa democracia. Pero, más que eso, yo quiero rescatar algo que dijo Virgilio, muy interesante y que está también en la literatura de la ciencia política, es que la democracia no se puede dar sin libertad y conocimiento. Y nosotros sabemos que la ciudadanía hondureña no tiene conocimiento. Digamos, somos muy pocos los que tenemos acceso a la red, por ejemplo, del Internet, que ahora nos abre esa posibilidad, que antes le habló la enciclopedia al mundo político. Y también saber que el raciocinio, razonar, es importante para esto. Los partidos políticos juegan un rol importante en una democracia naciente. Pero ya en democracias más maduras, donde los ciudadanos y las ciudadanas participan más activamente, hay otros tipos de representaciones que pueden ir tomando el rol de esos partidos políticos. Fundamentalmente, los movimientos sociales. Los movimientos sociales son, en esencia, la base para la construcción de la democracia posible. Y en Honduras, esos movimientos sociales requieren tener mayor participación en las propuestas que debe de tener en la vida ciudadana. Eugenio, tú que has escrito acerca de ese movimiento social, que has estado estudiando ese cambio social, producto de esos movimientos sociales, y como diría Marx, pues la fuerza motriz de los cambios sociales las dan esos movimientos sociales. ¿Qué nos puede aportar en este segmento? Bueno, yo decía anteriormente que la ampliación del horizonte democrático casi nunca proviene de las élites, sino de los sectores subalternos. Y la expresión política más vigorosa de los sectores populares o subalternos, como la queramos llamar, es su constitución en forma de movimientos sociales. Entonces, si uno agarra, por ejemplo, la ciudadanía y todo el tema de derechos, civiles, políticos, económicos, sociales, toda la grama de derechos, uno casi no va a encontrar ningún derecho que no haya sido y emergido producto de una demanda de los de abajo, para decirlo de alguna manera. Pensemos en los derechos de las mujeres, grandes movilizaciones mundiales, latinoamericanas, nacionales, de los obreros, de los campesinos, de los sectores indígenas, de los estudiantes. Entonces, ahí el horizonte clave de ampliación de la democracia está en la sociedad, en la ciudadanía, en los movimientos sociales y contribuyen ampliamente a la democratización. Es más, cuando los canales, cuando los partidos no logran cumplir su rol efectivamente o cuando el Estado se cierra demasiado las demandas y si hay procesos organizativos, históricos incluso, normalmente, los movimientos sociales toman el escenario político que normalmente no lo hacen por las vías institucionales. Si uno revisa la historia de las dos últimas décadas de América Latina, muchos de los cambios de procesos de transición política que se viven sobre todo en América del Sur fueron antecedidos por olas de movimientos sociales muy fuertes y muy vigorosas que cuestionaron la forma de hacer política en lugar de cómo se hace la política y plantean otros lugares y otras formas de hacer la política. Ahora, yo quiero aprovechar para conectar con un tema que nos decía aquí el diputado Virgilio que no creo que sea su intención pero que me parece, yo quiero ponerle un tema de peligro y de riesgo y es que su entrada fue por la cultura y la cultura es importante en la democracia y plantea que lo que pasa en el Congreso es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Lo que yo quiero advertir que hay que tener un cuidado es que esa cultura que hoy está en la sociedad en buena medida y él habló de la larga data histórica ha sido construida por esas mismas élites. Clientelismo, muchas prácticas de corrupción, autoritario, o sea, la cultura es un factor importante y necesitamos una cultura democrática. Tenemos una cultura que tiene aspectos muchos no democráticos. La pregunta es cómo se construye la cultura y cómo se ha hecho esa cultura y se ha hecho a través básicamente de las élites que dirigen la nación incluyendo la educación, la religión y todo esto ha contribuido a esa cultura autoritaria. Entonces, hay una especie ahí de eso. Digo esto porque a veces lo utilizan ciertos grupos de élites para justificarse. se dicen, no es que así es la sociedad y finalmente así somos nosotros. Ojo con eso, esta es la sociedad que ustedes han construido, pero esta sociedad puede cambiar. Bueno, vuelvo a repetir que yo no soy un académico, yo solo he tratado de reflejar mi vivencia, pero tengo una observación y es que es cierto lo que dice Eugenio, sin embargo, el sistema actual está en crisis y esa cultura que construyó este sistema no da para más. No hay justicia, no hay investigación, no hay salud, hay un desempleo hay un desempleo gigantesco, tenemos el problema de que el país está en manos del crimen organizado, llámese de narcotráfico, llámese camarillas políticas o camarillas económicas, los grupos de apoder sean apropiados de los recursos del Estado y el sistema cultural construido por esos mismos oligarcas del cual yo no soy parte, que rechazo esa forma de gobernar, no permiten que la gente tenga un mínimo de felicidad. Lo que sí te puedo decir es que tenemos un deterioro social producto del fracaso del sistema democrático, entre comillas, que regula las relaciones de los poderes actualmente. Vamos a escuchar a Divina que nos va a aportar también en este segmento antes de culminar esta parte porque nuestros invitados tienen otros compromisos y vamos a tener un tercer segmento donde vamos a ir concretizando con otro compañero analista acerca de las posturas que el licenciado Eugenio Sosa y el diputado Virgilio nos acaban de ofrecer. Divina, para ir cerrando esta parte. yo quiero decir que para mí la democracia no se construye únicamente con partidos políticos. Yo creo mucho en los movimientos sociales, en la posibilidad que tiene la ciudadanía, incluso la ciudadanía no organizada, pero prefiero esa ciudadanía organizada en los movimientos sociales. Creo que Libre no es un partido como lo estaba describiendo del diputado Virgilio. Creo que Libre es un partido de una diversidad de pensamientos. Hay gente en Libre desde la izquierda comunista hasta la izquierda liberal y por lo tanto creo de que Libre es un partido en construcción a través de la unidad en diversidad y no como los otros partidos que son la unidad en la uniformidad. Como bien lo decía el señor Padilla, estamos ante un partido PAC que es homogéneo, es la unidad en la uniformidad y no la unidad en la diversidad que sabemos que es la que verdaderamente construye democracia. Porque en la controversia es que se construye la democracia, pero la democracia también se construye a través del consenso y el consenso solo se logra en unidad en diversidad, no en la unidad en la uniformidad ni en la división en la diversidad. Virgilio, antes de irnos porque ya vamos a irnos a una pausa, sé que vamos a dejar de contar con su presencia en el siguiente segmento. Me gustaría que antes de irse nos dijera, bueno, cerrara esta presentación, pero que nos contestara a esa pregunta que yo también se la hice en su momento cuando le hicimos la invitación, que era ¿cómo le decimos a la población que los partidos cuando están dialogando, cuando están conversando, cuando tienen debate, no es que se están peleando porque ya no se quieren, sino que es parte de la dinámica política? Me gustaría escucharlo. Primero, agradecerte, adivina, mi queridísima amiga, a Eugenio, destacar algo, la política es sumamente compleja, tratar con personas es algo muy difícil, si en las familias no nos podemos poner de acuerdo, imagínense, 128 diputados o 300 líderes nacionales, es algo verdaderamente complejo y desgastante. no lo digo como una queja, sino como una realidad que es un trabajo muy duro. Y luego la pregunta de si... El debate, ¿cómo le decimos a nuestro público que ese debate no es una pelea y que no es mala? Siempre hay un adagio tradicional que dice que los políticos comen el mismo plato, creo que nos pagan para comer en el mismo plato aunque estemos jodiendo al contrincante, es decir, es algo muy duro tener que encarar personas que actúan y piensan totalmente distinto a uno. La realidad política es que y es un nivel en el cual yo no estoy es que las decisiones más importantes se toman en lo que yo voy a decir y que es de Alexander Sojenitsin se toman en el primer círculo y el primer círculo lo componen los jefes de los partidos o los líderes de los partidos lo componen el presidente y el secretario del Congreso Nacional y sus allegados y los jefes de bancadas se piden favores se piden me puedes acompañar en esta posición y hay un problema de respaldo porque nadie puede apoyar a nadie si no tiene el acompañamiento de los diputados o sea de mis representados entonces ahí es cuando surgen las divisiones surgen las fallas no poder cumplir y es donde la política entra en su etapa más compleja sin embargo yo también quiero culminar diciendo que he aprendido o al menos yo porque soy una persona en aprendizaje permanente he aprendido como que es un líder como como se hace un líder y es importante que el país los partidos las organizaciones aprendan a creer en alguien y me recuerdo yo de Sócrates de Cristo Jesús de Fidel Castro de Napoleón Bonaparte los los que los rodeaban creían en ellos ciegamente no andaban debatiendo que yo tengo la razón de que tenés que cambiar no tenemos que creer en la conciencia de los líderes si no no hay tal liderazgo así que todavía a lo interno del Congreso Nacional se buscan los líderes creo que la mayor dificultad para encontrar liderazgo son las aspiraciones personales la codicia personal de poder y creo que para encontrar la ruta que lleve a Honduras hacia mejores derroteros hacia el desarrollo es despojarse de la ambición personal algo muy difícil en unas épocas en que como te dije al principio el mundo y la cultura occidental están afanados en el dinero el poder los coches el séquito de personas los viajes por el mundo somos insaciables el desafío tuyo o del partido al que perteneces en el marco de lo que decíamos Gistracámara un reglamento del Congreso que no permite tal democracia ¿cuál sería el desafío que podrías dejarnos como cierre de este segmento? en las actuales circunstancias políticas no se puede cambiar la manera las regulaciones internas el desafío es ganar las próximas elecciones el desafío es que la oposición la oposición pensante la oposición sin afán de de lucro personal tome el poder y nos entregue una democracia quizá no perfecta pero que avance de lo que tenemos ahora porque lo que tenemos ahora no nos permite ni tener justicia ni tener igualdad ni tener salud ni tener sobre todo lo que para mí me enseñó mi papá y mi mamá tener inteligencia educación cortesía que eso es lo que hace civilizados a los países del mundo los países no son desarrollados por el dinero son desarrollados por cómo tratamos a nuestros semejantes bueno es un gusto haber compartido con el diputado Virgilio y con Eugenio Sosa en este segmento acerca de la democracia y las nuevas democracias encontramos que el diputado Virgilio Padilla nos dice bueno tenemos muchos desafíos uno de ellos es esta nueva construcción como cada uno de nosotros como ciudadanas y ciudadanos le aportamos a la construcción de ese nuevo ser político en todo caso yo voy a acabar esta parte diciendo en otras palabras lo que nos decía el diputado Virgilio Honduras es una sociedad contradictoria y sexista esta cultura contradictoria esta sociedad contradictoria y sexista no permite pues desde esa lógica que la democracia sea amplia en la casa en la calle en el partido en la escuela en el trabajo es por lo tanto como decía Eugenio un proceso en construcción vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando acerca de la democracia en el 2015 los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva artística y cultural estamos en nuestro último segmento de vamos a conversar este día hemos abordado el tema de democracia nuevas democracias y viejas democracias en este último segmento contamos con un nuevo invitado José Alejandro Ochoa quien es máster de la Universidad de Alcalá de España sobre administración pública y es politólogo lo invitamos en este segmento porque una vez que hemos estado escuchando al diputado Virgilio y hemos estado escuchando al sociólogo Eugenio Sosa queremos también introducir a este a este debate acerca de la democracia un nuevo elemento de la democracia un elemento en que en el caso de la Honduras en la que estamos viviendo hoy en una semana con muchas noticias y sobresaltos acerca de aspectos de de corrupción o de aspectos de mala administración de mala praxis acerca del Estado nos vemos en la obligación de autopreguntarnos cómo es esa democracia en el ejercicio de la administración del Estado ¿verdad? entonces esa democracia se está viendo o lo que nos decía Virgilio es tal el autoritarismo heredado que hemos tenido que no nos permite una administración pública eficiente muchas gracias Carla ahora saludos a Divina también pues precisamente hay algunos académicos entre ellos Robert Dahl que para no seguir en esta controversia sobre si nuestros países o las democracias sobre todo occidentales son democráticas valga esta redundancia acuña el término poliarquía en el sentido de que hay una diversidad de intereses y de actores algunos de ellos grupos de presión como los como los que tenemos en Honduras otros que pueden ser también grupos fácticos o poderes fácticos como se le ha dicho que intervienen en lo que tú dices que es el proceso de formulación de políticas públicas desde el poder ejecutivo y también de legislaciones de leyes desde el Congreso Nacional yo diría que el momento que estamos viviendo aunque para muchos es un caos lo que estamos lo que está experimentando la sociedad hondureña realmente es una oportunidad para reinventarse es una oportunidad y de hecho otras culturas más bien utilizan las crisis para eso para pasar a un estado mejor en esa línea desde luego que no solo los partidos políticos como en los segmentos anteriores han estado comentando se tienen que reinventar acercarse a los intereses de la ciudadanía sino que también los mismos hondureños y las hondureñas podemos aprovechar esta oportunidad para autoorganizarnos pero no con el simple hecho de salir a la calle sino de retomar lo que la primavera árabe por ejemplo nos ha dado muchas lecciones en países también con una cultura autoritaria sino que últimamente también en Europa hay expresiones ciudadanas a nivel local por ejemplo pero también con miras a las elecciones generales elecciones presidenciales donde los ciudadanos ya prescinden de los partidos políticos entonces en esa línea como el ejemplo de Podemos en España o sea estamos como decimos desde la sociología quienes somos sociólogos siempre decimos bueno la perspectiva sociológica nos enseña de que no tenemos que vernos solos como una isla o sea lo que está pasando fuera de nuestras fronteras tiene siempre algo que ver y lo que tú dices Alejandro en España se vivió el fin de semana pasado unas elecciones municipales y hay una recomposición de las fuerzas y hay nuevos autores autores que vienen de la sociedad civil producto del desgaste de las políticas económicas de una administración pública que está quitándole derechos a la ciudadanía y que en su primer momento salieron como el M15 y hoy se convierten en un partido político que eran indignados otros sin partido político y que hoy están como Podemos y creo que como un segundo bueno eso reafirma la hipótesis que yo había planteado que la democracia no solo es representativa en los partidos políticos porque la democracia es mucho más allá que la democracia electoral entonces es importante o democracia política nada más es mucho más hay una democracia social que debe ser ejercitada también por la ciudadanía y una democracia económica que debe ser debe hacerle en ejercicio la comunidad si nosotros vemos al Estado ya Yelinet nos hablaba de algunos componentes del Estado que es territorio poder y población sin embargo Marx nos decía que el Estado es simple y llanamente un consejo de administración de los negocios de la burguesía si nosotros vemos lo que está pasando en Honduras en este momento con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social podríamos decir que nos estamos aproximando a ese concepto de Marx del Estado sin embargo si vemos la esperanza que nos plantea Carla y nos plantea José Alejandro estamos entonces frente a lo que sería una propuesta dignificadora de la ciudadanía hondureña a través de los movimientos sociales a través de las organizaciones comunitarias a través de las organizaciones de base las juntas de agua las asociaciones de empresarios las asociaciones de cooperativas que están planteando propuestas de una democracia que debemos construirla en base a lo que tenemos en base a lo que tenemos pero rescatando algunas prácticas culturales que tenían nuestros ancestros en cuanto al ejercicio de la democracia a través del consenso Alejandro entonces digamos viendo esta dinámica de lo que está pasando en España y hoy que teníamos en nuestro segmento anterior teníamos al diputado del PAC Virgilio Padilla que también viene un poco de un partido nuevo emergente producto de ese desencanto de los viejos partidos que como podríamos darle esta lectura a nuestros televidentes que también están deseosos de conocer desde la lógica del ejercicio administrativo del Estado ese divorcio provoca también nuevos actores sociales bueno como decíamos esto está pasando también a nivel mundial donde ese desencantamiento o el desgaste del sistema partidario los partidos políticos como se conocen tradicionalmente ahora están dando paso a nuevas tendencias nuevas expresiones nuevas organizaciones que se postulan para cargos de elección popular eso ya lo comentaron en los segmentos anteriores pasó en las elecciones de 2013 que fueron unas elecciones de ruptura yo diría hasta ahora y si me permiten no sé si estarán de acuerdo divina entre comillas unas elecciones donde se rompería el bipartidismo pero que en todo caso tendríamos tendríamos que esperar las siguientes elecciones para comprobar que los índices que en ciencias políticas llamamos índices de volatilidad electoral se mantienen en el sentido de que de una elección a otra los partidos tradicionales los dos partidos que han gobernado el país realmente pierden un número significativo de votos y de escaños en el Congreso Nacional pero en todo caso entendiendo que en las últimas elecciones para lo que tú dices se ha cumplido Carla que hay nuevos actores políticos que en este momento están siendo asfixiados también por el sistema también hay que acordarse de esa categoría que era lo que yo te decía un poco un poco están enojados molestos porque la administración pública no les está cumpliendo porque hay la democracia que tú mencionabas al principio en el ejercicio de esa administración del Estado hay fallas en esa administración del Estado y producto de esa falla hay tanto descontento que hay un rompimiento un desencanto de los votantes que antes estaban suscritos a los partidos tradicionales y que se van a esos nuevos partidos bajo la promesa de que ellos van a hacerlo diferente Permitirme un momento la democracia requiere instituciones requiere sistemas requiere procedimientos ¿qué sucede? las instituciones del Estado de Honduras son débiles y fraccionadas carecen de sistemas y de administraciones eficientes y por lo tanto debido a que debido a que hay un bipartidismo que ha gobernado el gobierno ha tenido el gobierno y unos sectores empresariales que utilizan el Estado como generadores de su propia competitividad o sea nuestras empresas no son competitivas realmente lo que tienen es un gran apoyo del Estado yo vuelvo a recalcar la democracia no solo es democracia electoral no solo es eso y quiero dejarlo bien claro implica economía implica política implica una serie social la cuestión social es importante entonces que sepamos que este Estado débil con instituciones demasiado frágiles también se ve reflejado en el Congreso Nacional como lo planteó el diputado Padilla pero también es cierto que esta democracia puede irse mejorando si la ciudadanía participa y yo sí voy a plantear unas propuestas de cómo mejorar esta democracia primeramente creo que debemos partir hacia una nueva propuesta de país que queremos al tener una idea fundamental de la democracia que queremos y la democracia que tenemos ahora poner en esencia una democracia posible esa democracia posible puede ser el proyecto en primera instancia de la constituyente para refundar el país cuando estamos hablando de refundar el país estamos hablando de una refundación que tenga que ver con nuestra cultura que tenga que ver con identificarnos como hondureños pluricultural multiétnicos y plurilingües que empecemos a entendernos que somos una diversidad que entendamos nuestros territorios que empecemos a organizarnos también desde la base desde la base social con proyectos que generen riqueza comunitaria rescatar las prácticas tradicionales de organización productiva que tenían nuestros ancestros para producir producir como decía la joan robinson para qué producir con qué producir por qué para quién para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de los hondureños y las hondureñas y a nivel del liderazgo yo sí creo un liderazgo ético y moral este nuevo tipo de liderazgo que yo estoy planteando es este liderazgo donde no existe un líder no es que yo voy a admirar a Fidel Castro y no es que voy a admirar a esto y que voy a seguir a pie sentir a lo que dice el líder eso no estoy hablando de un liderazgo compartido donde todos aportemos para que el país se desarrolle realmente Alejandro desde las dos propuestas que nos hace divina y que creo que también retoma el sentir tanto de Virgilio y también Eugenio lo decía y lo dicen otros representantes de otros partidos frente a un contexto donde hubo una ruptura en su primer momento donde hubo luego una recomposición política y tenemos nuevos partidos políticos en el Congreso Nacional y esa poca participación de dar la palabra a esos nuevos partidos políticos en el seno del Congreso donde se quejan mucho en verdad los nuevos partidos se quejan de que no les dan el uso de la palabra que no les dan dinero para que puedan apoyar a sus departamentos frente a esa frente a esa lógica de concentración del poder donde lo que decía Virgilio ese totalitarismo que lo practican desde hace bueno desde que el Estado como lo conocemos desde los tres poderes del Estado funciona en Honduras desde esa lógica como podemos convencer a la población y a la ciudadanía que hoy quiere ser cada vez más activa ser ciudadano ciudadana ciudadano activo como podemos invitarle a que estudia que lea o que haga esa lectura de una refundación de una nueva constitución si los medios muchas veces han dicho o los mismos partidos políticos han dicho que esa no es la solución entonces si la solución no es tener nuevos partidos porque llegan los partidos y no se les deja hablar y hay un desgaste político de la clase partidaria tradicional entonces ¿cuál es el camino? ustedes dicen la nueva constitución un nuevo pacto pero ¿quiénes participarían en ese pacto Alejandro? bueno yo diría para si me pernimites que para la clase para la clase política es un reto también responder al voto que se le dio en las últimas elecciones a lo que tú llamas partidos o facciones que surgen por el descontento yo diría que no es admisible a un año y medio de que ha comenzado la legislatura decir no se pueden cambiar las reglas de juego porque hay votantes un 70% de la población según si es que aceptamos los datos del tribunal supremo electoral que ha dicho yo prefiero estas opciones políticas entonces no me puede venir a mí a decir año y medio después que vamos a continuar dos años otros dos años y medio con estas reglas o sea la gente vota por preferencias políticas para que ellos ejerzan el poder entonces debería de hacerse una suerte de de lucha si es que hay consenso divino para la constituyente porque eso es nuevo del discurso de uno de los partidos ya se ha sumado un nuevo partido político a esa propuesta no es primera vez que lo escuchamos en el último segmento sino que incluso el líder de ese partido ya lo ha comentado también del partido liberal lo empezaron a decir frente al hecho de que si la corte ahora ya permite la reelección y no hay el estado de derecho que se pretendía defender pues entonces uno dice habrían que cambiar las reglas entonces para ir terminando de mi parte quienes deberían de estar bueno desde luego los actores políticos pero también los sociales y yo lanzaría me atrevería también es un reto para la academia no darle seguimiento a estos procesos ya tenemos que el youth pass tiene sus iniciativas el también recientemente creado instituto de investigaciones de ciencias sociales deberían también apostar aunque hay dentro de ciencias políticas divinas varios digamos varias categorías varios temas en dos diría yo uno es el sistema parlamentario hacer estudios sobre el parlamento entendiendo que tenemos una reconfiguración de fuerzas dentro del mismo y tú ya lo comentabas que ha pasado con la ley orgánica del poder legislativo y el otro es el sistema electoral porque si hay cierto consenso de que necesitamos nuevas reglas y está sobre el tapete cuál es la posición desde la academia respecto de las ventajas y desventajas de una segunda vuelta electoral por ejemplo sobre lo que tenemos en Guatemala lo que hay perdón en Guatemala y Costa Rica que hay partidos políticos que se crean solamente para las elecciones y a nivel local por ejemplo que lo insistía Divina desde nuestra experiencia que hemos andado también en trabajo de campo con muy buen tino hay expresiones a nivel local que se pueden convertir en plataformas políticas desde la ciudadanía misma aquí Divina para que cierres te quisiera preguntar algo que lo maneja Alejandro pero en esa división en esa división de nuevos partidos políticos la academia digamos en el caso de ciencias políticas ¿cómo podría contribuir ciencias políticas a ese estudio que nos plantea Alejandro a esa necesidad a ese desafío de nosotros como academia para poder dar respuesta en el marco de no sé será la universidad tiene una gran deuda con la ciencia política y la gran deuda es no contar con una licenciatura en ciencias políticas no tenemos personas calificadas en el país en esta nueva ciencia es una ciencia la más nueva de toda la ciencia y es una ciencia transdisciplinaria entonces el hecho es que muchos sociólogos se vuelven politólogos muchos periodistas nos volvemos politólogos pero no tenemos la ciencia madre el aprendizaje madre de la licenciatura en ciencias políticas es importantísima que la universidad abra esta carrera pero además es importante un instituto de altos estudios políticos que permita identificar los grandes déficits que tenemos en cuanto al liderazgo en cuanto al funcionamiento de la democracia en cuanto a la formación de ciudadanía y construcción de ciudadanía ¿por qué? porque ahorita y yo para ir cerrando ya ahorita estamos en un serio problema estamos para retroceder en una teocracia en un país que se gobierne a través de la teocracia o un país que busca la construcción de la democracia somos nosotros en la universidad y nosotras la academia junto al pueblo que podemos construir esa democracia que es posible en este momento y una democracia desde la laicidad ¿verdad? nuestra rectora ¿verdad? Julieta Castañeda no ha defendido este estado laico y creo que desde la política ¿verdad? y desde todas las esferas de la sociedad es necesario que defendamos esa laicidad porque eso nos va a permitir a tener más libertad para construir esa democracia que tú dices bueno estamos al límite de decir seguimos en una teocracia o realmente vamos a apostar a una democracia desde un estado laico es así como damos final a este hermoso programa de vamos a conversar en el cual estuvimos en unos primeros momentos estuvimos con el diputado Virgilio Padilla del PAC contamos también con nuestro amigo y académico sociólogo docente de la universidad Eugenio Sosa y posterior ¿verdad? le damos las gracias también a nuestro invitado Alejandro Ochoa politólogo también egresado aquí de la universidad con maestría en España acerca de administración pública administración del estado que también vino a enriquecernos un poco este último segmento acerca de el ejercicio de la administración pública y adivina Alvarenga nuestra compañera y amiga ¿verdad? académica docente de la universidad nacional autónoma de Honduras en ciencias políticas que con todos ellos hemos logrado construir una ricura de conversa ¿verdad? una conversa rica acerca de este tema que creo que dejamos en el tintero un sinnúmero de temas y que esperamos volverlos a retomar ¿verdad? y la universidad se compromete a estar debatiendo estos temas porque la verdad no está escrita en piedra porque tenemos el compromiso de educar de irnos reeducando porque también los que ya hemos sido formados no lo sabemos todos tenemos que también reconstruirnos recalificar esos nuevos conceptos ¿verdad? es así como les dejamos desde este programa vamos a conversar e invitarlos para que sigan siempre escuchándonos desde tantos temas que se conversan en este programa que es transmitido por la universidad nacional autónoma de Honduras a través de su canal UTV les esperamos en otra ocasión en esta ocasión Gracias por ver el video